Como cada año, la pedanía de Valdenoches celebró el pasado fin de semana la festividad de San Blas. Los actos comenzaron a las 12 de la mañana con la celebración de la Santa Misa en honor al santo y a la que acudieron los concejales del Partido de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Rafael Pérez Borda, Israel Marco y Fernando Parlorio. A continuación, la imagen del santo salió en procesión y recorrió las calles de Valdenoches. A su regreso al templo se procedió al tradicional sorteo de las andas. No faltó la degustación de las típicas rosquillas del santo, momento que fue amenizado por el grupo de dulzaineros Dulzanares Fol. Tras la comida y para completar la jornada, la Asociación Folclórica Guadalajara amenizó con sus sones tradicionales a ritmo de jotas y seguidillas de pueblos típicos de la provincia.